No se acabó No se acabó No se acabó No se acabó Pero no se acabó No se acabó Si usted está debajo de la valla Saca la rodilla Te abrí un pa' que no tenga sin cuenta Si se lo tiene que probar por aquí otra vez Claro, porque va en contacto ¿Entiendes? Y Daddy, quédate de frente No salto de la espalda Se acabó la salida a la tercera serie De los 100 metros A ver La gente es Mandetta, Alastra, Andrea José Silmedro Cobo La salida a la serie 2 De los 100 metros lisos Vamos a ver La torta muy igualada Bueno, por la calle 3 Y por piezo de 1141 Venga, Daniel Venga, Daniel Vamos, Daniel Vamos Venga, Daniel Vamos A ver A ver en los pies de transcurridos parece que es Sigue, sigue, sigue se lleva el triunfo se acaba de dar la salida de la final de los 10 metros lisos Gabriel Martínez Dios mi amor vamos a ver su 10 y 10 con el máster bueno, bueno se acaba de dar la salida a la final de los 10 metros lisos calle 2 tiempo fluyoso 11.74 para la acabe de dar la salida a esta última historia de los 5 metros lisos vamos a ver 106 para ir a la década de Irú